Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por permitirnos estar en su casa, en su oficina, estar con ustedes, no importa en qué sitio del país o del exterior, pero es muy grato para nosotros compartir con ustedes estos momentos. Les habla Douglas Rokutz y hoy nos vamos a referir a un tema apasionante, muy bonito, que mucha gente inclusive tiene la inquietud de saber realmente qué es eso. Se trata del aloe vera. Vamos a ver entonces qué es el aloe vera. Obviamente que el tema es muy grande, muy amplio y vamos a tratar de resumirlo a nivel de información. Pues bien, existen más de 300 tipos o 300 clases de aloe vera. ¿Cómo les parece eso? Pero el aloe vera es el que conocemos, el que usamos cotidianamente, es el único medicinal. O sea, los 299 restantes tienen otras aplicaciones. ¿Qué tal eso? Tras las infamias de la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes las explosiones de las bombas atómicas sobre ciudades. La humanidad terrible, Dios mío, no sé, no sé qué vamos a hacer. Estallaron en Japón contra Hiroshima y Nagasaki. Explosiones que en cuestión de instantes desaparecieron a cientos de miles de personas. Exterminaron a cientos de miles de personas. De seres humanos y todo ser humano, todo ser humano, sin excepción todo ser humano, es digno de respeto, es digno de admiración. No hay excepciones. Lo que pasa es que nosotros nos llenamos de rencores, de odios, de situaciones horribles y entonces comenzamos a generar unas tormentas mentales y vemos a los demás que hay que destruirlos, hay que acabarlos. Y estamos muy mal. En ese sentido nos falta algo que ustedes manejan muy bien y que se llama higiene mental. Eso es lo que nos hace falta. Y amor. Amor por la humanidad. Amor por uno mismo. Amor por la vida. Amor por el Ser Supremo. No importa qué idea tengan ustedes del Ser Supremo. Claro que entre más altruista, más depurada, menos antropomorfa, es muy superior, sin lugar a dudas. ¿Y qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial, las explosiones atómicas con el aloe vera? Pues resulta que el aloe vera fue empleado por los sobrevivientes de semejante infamia. Y claro, quedaron irradiados, quedarse, quemados, y eso pasaron muchas cosas horribles. Pues ¿cómo les parece que los japoneses utilizaron el aloe vera en las quemaduras, en los sitios afectados? ¿Y quién lo va a creer? Muchos se curaron. Así dicho, y eso está en la historia de la medicina. Muchos se curaron. En cambio, los pomposos invasores que mandaron las bombas atómicas y que su gente también, hubo gente de ellos que también sufrió sus remedios, para nada. Para nada. El aloe vera, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un medicamento absolutamente espectacular, reconocido, objeto de cualquier cantidad de investigaciones. O sea, lo que nosotros hoy en día conocemos de la aloe vera, en realidad es muy rudimentario, es muy básico, porque la aloe vera tiene infinidad de aplicaciones en salud. Pero obviamente que como todas las cosas, y como lo vamos a ver acá, también tiene contraindicaciones. Entonces, se dan cuenta que sí vale la pena meternos allá en el conocimiento acerca del aloe vera. Entonces, queda claro que nace una nueva era en la medicina, en aplicaciones de elementos naturales, con el aloe vera. Bueno, entonces consideramos nosotros, volviendo al tema de los sobrevivientes de las explosiones nucleares en Japón, que donde haya problemas de esa índole, como en el caso, por ejemplo, de Ucrania, que hubo un accidente terrible por la explosión de una planta nuclear. Entonces, ahí después en Japón hubo también otro problema. Obvio que a las víctimas de esos problemas tan graves, pues las tratan con muchas cosas, obviamente que hay para esto, pero obviamente con aloe vera. ¿Cómo les parece? En diversos registros de los sobrevivientes quemados en Chernobyl, que utilizar que precisamente sobrevivieron unas condiciones terribles, de un gran sufrimiento. Ustedes supieran que, Dios mío, he visto eso, lo he visto. Personas que sobrevivieron, que viven todavía allá en Ucrania, en la zona prohibida, no pueden salir. En una situación, uy, terriblemente dolorosa, quiera Dios, que los rusos y los ucranianos estén utilizando precisamente para el tratamiento de estos pacientes, estén utilizando el aloe vera por los antecedentes, que ya se saben, ya se conocen, y que es muy bueno, sin lugar a dudas, porque, por ejemplo, yo vi utilizar una sustancia de color como amarillo, densa, como aceitosa, y dije, ojalá este sea un preparado a base de aloe vera. La sensación. ¿Cómo les parece esa cárcel? La gente no puede salir de allá. Y entonces, están súper archicontaminados. No se lo desea a nadie. Es una muerte en vida. Pero bueno, es un rayo de luz que nos brinda la naturaleza cuando nos presenta productos como ¿qué? Como el aloe vera, como la cúrcuma, como otros más que hay, el jengibre. Esas son cosas maravillosas. Tenemos que adquirir una cultura, si es que todavía no la tenemos, una cultura sobre estos elementos. A la loa de vera también se le llama sábila. Y un interrogante que yo tengo, personalmente lo tengo, lo he buscado. Me dan unas explicaciones, me dan otras y francamente no quedo satisfecho. Entonces, por eso no traigo la resolución de la inquietud. Pero sí dejo la inquietud porque muchos de ustedes son personas muy pensantes y de pronto tienen la respuesta. ¿Por qué no? Se trata de lo siguiente. ¿Cuántas veces que uno llega a un hogar, a una casa, a un apartamento? Y eso antes era una costumbre mucho más extendida. ¡Pum! Tienen una matica de aloe vera, de sábila ahí colgada. Entonces yo, con mis sencillos, oiga, y ustedes le ponen agüita a esa matica. ¿Esa matica de qué se alimenta? Entonces la gente no sabe responder. Y yo como no he tenido tiempo de dedicarme a investigar eso, pues no lo conozco. Si alguno de ustedes sabe de qué vive esa mata, pues escríbanos aquí a Hogar TV y nosotros lo divulgamos porque de eso se trata. Es que nadie se la sabe todas. Inclusive ustedes, ¿cuántos remedios, cuántas fórmulas magistrales tendrán ustedes en su sabiduría que sirven para multitud de problemas de salud? ¿Por qué no? A usted les ha hecho falta una ventana abierta. ¿Para qué? Para dar a conocer toda esa sabiduría. No podemos dejarnos como encadenar de las grandes industrias farmacológicas que todo lo que es natural lo es malo. Ah, no, todo es malo. Todo es malo, todo es feo. Eso se trata, es de yerbatero, se trata de gente ignorante, una cantidad de tonterías dicen y resulta que no. Los hechos comprueban que la naturaleza es la que nos brinda todo. Alimentación, reconstitución de nuestro cuerpo, recuperación de nuestra salud, mejor dicho, nos brinda todo. Le demos a la naturaleza la vida. Entonces, la vida también está identificada ¿con qué? Pues con la salud. Pues bueno, el aloe vera, afortunadamente, se cultiva en multitud de zonas del mundo, del mundo, especialmente, obviamente, en las zonas tropicales, que en los polos no va a haber. Bueno, pertenece a la familia de los lirios, por eso aloe vera la llaman liliacea o de la familia de las liliaceas. Se emplea, ¿cómo les puedo decir yo a ustedes? En la aloe vera está emparentado con la cebolla. Y vamos a hacer un programa sobre cebolla, porque las cualidades de la cebolla, mis respetos, mis respetos, la cebolla. También el ajo, ustedes conocen cuántas aplicaciones cotidianas del ajo y sobre todo en salud, son muchísimas. El nabo está emparentado con el aloe vera. Entonces, hoy en día es una planta muy extendida a nivel mundial, que es muy interesante. Esas cosas son plausibles. ¿Reconocida por qué? Por sus altas propiedades medicinales. Por fin. Y no han podido echar para atrás los intereses creados de las farmacológicas. No han podido echar para atrás, borrar lo del aloe vera. No han podido. Entonces, además, por ejemplo, lo que les decía de mi amigo, que se aplica sus mascarillas. Es tremendamente refrescante. Tiene poder curativo. Entre otros, es muy buena para el cabello. Lástima yo no haberlo sabido antes. Para las quemaduras, para las llagas, para las úlceras, mejor dicho. Y además hay una cosa. Les tenemos a ustedes aquí en Hogar TV y Bonnatura, les tenemos una sorpresa, pero una sorpresa de esas bien chéveres. Y la vamos a ver más adelantico. Dejamos prendido ya de una vez la antenita de vinila. ¿Por qué resulta que el aloe vera nos ayuda a prevenir el cáncer? Nos ayuda mucho en colon. Nos ayuda mucho a descongestionar sangre. Y esa la vamos a decir más adelantico. La vamos a decir más adelantico. Veamos entonces propiedades y beneficios del aloe vera. Bueno, entonces, antes de eso, recordemos que nosotros, de esta época, no nos inventamos la historia. No nos inventamos el mundo. No nos inventamos la civilización. Hoy disfrutamos de qué? De la herencia de nuestros pasados. Buenas, regulares, malas, pero todo el bagaje vivencial de las culturas del mundo los recibimos nosotros. Y luego, quienes no se heredan, quedan con toda esta carga. Pues una es, repito, una es muy buena, excelente, otra es lamentable. Pero, en fin, lo importante es que tengamos conciencia de tener una vida con dignidad, una vida en función de la salud, la cordialidad, la convivencia. Una vida que nos sintamos orgullosos de vivir y no que seamos unos amargados, unos rencorosos, personas que odian, que instigan, cosa tan horrible. Nada de eso. Nosotros estamos aquí para sembrar esperanza. Estamos aquí para aprovechar las cosas positivas de los demás. Eso lo decía Voltaire. Voltaire decía así, el que no aprende de la experiencia ajena, está condenado a sufrirla. Y eso es cierto. Eso es como una definición que hay de historia que es bastante interesante. El que no aprende de la historia, está condenado a repetirla. En el Antiguo Egipto, ya se cultivaba, se conocía y se aplicaba el aloe vera. Eso se encontró, testimonios de esos, están escritos en nada menos que en un papiro llamado papiro ebers o ebers. Este papiro tiene algo así como unos 3.500 años. Pero no quiere decir que el aloe vera se utilizó desde hace 3.500 años. No, hace más de 5.000 años. Y si ahí nos profundizáramos en la historia, todavía más para atrás, no tendría nada de raro que encontráramos también antecedentes, aplicaciones, etcétera, del aloe vera. Entonces, supera los 5.000 años solamente en Egipto. Pero el papiro ebers, sería muy bueno que ustedes entraran a internet y consultaran el papiro ebers. Tiene más de 700 fórmulas magistrales. Más de 700 fórmulas magistrales. Eran unos duros. Y todo era natural. Ya no había laboratorios como hoy en nuestro mundo, en nuestra época, en donde la gente está saludable y ahora hay medicamentos, según informan las mismas farmacológicas, empresas de farmacología, que producen medicamentos, informan que están haciendo ahora medicamentos para la gente que está buena, que tiene salud. Dios nos ampare. Y no solamente 700 fórmulas magistrales en el papiro ebers, sino remedios extraídos del reino vegetal. ¿Cuántas bellezas habrá ahí? ¿Cuántas? Por ejemplo, de ellos, es el uso del azafrán. El extracto de lirio. Ojo con eso. La esencia de amapola. Estamos hablando del antiguo Egipto, o hace cualquier cantidad de miles de años. Y cuando se dice, por ejemplo, esencia de amapola, no se está hablando de un alucinógino. En nuestra época han rescatado un poquito el aspecto medicinal de algunas plantas que causaban escándalos. Un hombre, uy, qué cosa tan terrible, como el caso de la marihuana. Ahora se hace una cuestión que se llama aceite esencial medicado, aceite esencial medicado de marihuana, con una cantidad de aplicaciones médicas impresionantes. Bueno, pero también está el caso de la coca, no de la cocaína, no de la cocaína. Eso es totalmente distinto de la coca, la hoja de coca. Con unas propiedades en salud realmente extraordinarias. Entonces, algún día nos ocuparemos médicamente de estos temas. Valen la pena, de verdad que valen la pena. Cuando Alejandro Magno invade el antiguo Egipto, recordarán ustedes algo de historia, se enteró él que existía una isla llamada Socotra. No sé si se pronunciará así, así se escribe, Socotra. Muy famosa porque era la isla de la aloe vera. Esa era la mata que allá reinaba ampliamente. Entonces, Alejandro lo que hizo fue, con sus médicos, con sus asistentes, allá a Socotra, a traer materia prima para tratar a los militares, a los heridos. Ahora bien, los antiguos egipcios utilizaban el aloe vera para la momificación. Entonces, preguntar, buscar, bueno, pero bueno, está bien, la momificación. Pero realmente, detrás de esto, ¿qué había? Porque tiene que haber una serie de motivaciones. ¿Cómo les parece que se encontró que la aloe vera evita la putrefacción de los cadáveres? ¡Uh, uh! Está muy bonito, dicen por ahí. En época de los reyes católicos, pues mire ese salto histórico que hacemos, porque si nos quedamos en historia, mejor dicho, todo el programa se iría ahí. En la época de los reyes católicos, era tan importante la aloe vera que se usaba como moneda de cambio. ¿Qué tal eso? Ahora bien, en la invasión, vuelve y juega, en la invasión de los europeos al continente americano, entre las cosas que hay que decirles gracias, trajeron el aloe vera. Eso está bien. Lo trajeron, el que trajeron, era originario de África y del sur de Arabia. Bueno, el aloe vera se le extrae un jugo, un alcibar, se llama así que es resinoso. Y la palabra aloe vera, aloe, es árabe. Por eso, cuando los españoles nos traen eso, pues por esa vía, también viene el nombre. Creo que se pronuncia aloe, algo así, porque tiene el h final, que tengo entendido que es una j en árabe. Pues bien, quiere decir, para los árabes, que es una planta cuya sustancia es transparente y amarga. La sábila, la palabra sábila, también es árabe. También es árabe. Y quiere decir planta espinosa, planta amarga, muy parecido a los dos. De todas maneras, en nuestro medio se ha generalizado, no aloe vera, sino sábila. Pero a nivel, por ejemplo, producción de medicamentos, entonces no se dice sábila, se dice aloe vera. Entonces se utiliza en la industria medicinal, en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria. Contiene componentes bioactivos que mejoran la calidad de la salud. Los parches, por ejemplo, de aloe vera, que ustedes los consiguen en las tiendas naturistas, se utilizan para disminuir las aptas, aptas, o sea, esas úlceras bucales, orales. Ahora bien, el aloe vera se utiliza también como enjuague, pero un enjuague chévere, que reduce las caries, reduce las caries. Esa es una noticia muy bondadosa. y se puede hacer, digamos, preparar para consumir con jugo. Hay personas que lo consumen puro, pero lo vamos a ver más adelante, hay que tener cuidado con el aloe vera, como todas las cosas de la vida, como todas las cosas de la vida. El aloe vera se le adelantó a la industria, a la industria que produce antisépticos y todas esas cosas, porque el aloe vera mata bacterias, mata bacterias. Estreptococcus, por ejemplo, mutants, adiós pampa mía, la que se fue, que es la que, esta estreptococcus es la que produce la placa, la placa oral, la placa en los dientecitos. El aloe vera da, por ejemplo, elasticidad a la piel, evita que se acartén que es una noticia realmente buena, da elasticidad a la piel y tiene efecto antiedad. Mejor dicho, a prevenir las arrugas. ¿Y cómo les parece lo siguiente? Como el tiempo es oro en televisión, entonces ahora nos tenemos que ir a la siguiente información que les prometimos al comienzo. Las personas que tengan colon irritable, entonces tienen densidad en sangre, esta partecita creo que le ponga mucha atención. A ver, quienes tienen colon irritable presentan clínicamente un cuadro muy complejo, por ejemplo, densidad en sangre, alta toxicidad en sangre, cuando se dice densidad, sangre tiende a ser espesa, 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 y genera problemas circulatorios. Alta toxicidad en sangre, ya dijimos, además con colon irritable la persona, su musculatura, su sistema nervioso en general se ralentiza, se vuelve lento, la persona pierde agilidad, pierde flexibilidad, pierde movilidad, y no solo eso, pierde memoria, y además de perder memoria, las ideas se van. Entonces, ¿qué me pasa? ¿qué es esto? Sí, la agilidad mental disminuye a unas velocidades astronómicas. Entonces, esto del colon irritable es mucho más complicado de lo que las personas regularmente piensan, porque, por ejemplo, cuando a mi consultorio me llega un señor que me dice, tengo este problema de prostata que ya no puedo más, en muchos, 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 en la gran mayoría de los casos, esa persona está recomplicada complicada en su colon irritable, porque el colon irritable en una de sus formas es que es megacolon, mucho acúmulo fecal, entonces, que genera un peso, el colon desciende y presiona la próstata, la irrita, y ahí viene, se desencadenan cualquier cantidad de problemas, que inclusive pueden terminar en cáncer. Y en las damas, entonces, tenemos nosotros que ese peso, ese megacolon, presiona, por ejemplo, los ovarios, inclusive alcanza a presionar útero. Y ahí vienen los problemas, las complicaciones. Hay quienes dicen, afirman, que inclusive los miomas están asociados a colon irritable, en cuanto que el colon irritable genera una fiebre intensa en bajo abdomen, que esa fiebre precisamente dilata y facilita la proliferación bacteriana. Bueno, esa era la noticia que les teníamos. Y cuidado con tomar el aloe vera en gran cantidad, todo mesuradito, todo mesurado. Esperamos hacer un segundo programa sobre aloe vera porque en realidad quedamos a mitad de camino, por factor tiempo. El tema es bastante importante. Escríbanos y entonces tomamos una decisión con base en sus inquietudes. Hogar TV Channel. Bueno, les habló Douglas Rokutz, ya sabe que los esperamos en Bonnatura. Teléfono es el 314-370-5005. 314-370-5005. Y nos encuentran en las redes sociales. Estamos acá con nuestros amigos del alma. Hogar TV, un canal especializado en llevarle a ustedes no solo capacitación, información, sino contribuir para que ustedes sean felices. Hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!